Pues sí, vamos a rescatarlo. Ese villano no sabe lo que le espera. Él va a pagar por todo lo que le hizo a Darin y a ti Lizzie. Sí, ese malvado es hora ya de darle su merecido. Somos las chicas Ever After High. Somos fuertes, valientes y decididas. Sí, y lo vamos a lograr. Bueno Apple, entonces, ¿cuál es el plan? Primer paso, localizar a la bestia. Segundo paso, intimidar al objetivo haciendo uso del verbo. Y si se rehúsa, usaremos la fuerza. Tercer paso, este, ¿podemos parar un momento para comprar papitas fritas? Lizzie, por favor, enfócate. Mi novio está en peligro. No es hora de comer. Continúa Apple. Tercer paso, llamar a nuestros refuerzos. Ah, ¿y quién gana por fin? ¿Ladyback y Carnoar o las Superhero Girls? Lizzie, eso lo veremos después. Ahora, enfoquémonos en el primer paso. Ok, ok. Ok, ya llegamos. Este es el lugar. ¿Están listas? Sí. Ever After High siempre triunfa. Todas para una y una para todas. Uy, esto está muy oscuro. ¿Qué? ¿Eh? ¿Hay alguien ahí? Sí, hay alguien aquí. Tu peor pesadilla. ¿Qué? ¿Qué? ¿Un comando de policía con armamento sofisticado? Este... ¡No! ¡Tres chicas enojadas! ¿Qué? ¿Vinieron a rescatar a su noviecito Daddy Charming? Mejor cierra la boca. No es primera vez que hacemos esto. Esto... Creo que sí es la primera vez. Sabemos lo que le hiciste a Daddy. Apple, opciones. Mmm, veamos... Podríamos hacerle el pellizquito de pulguita o el calzón chino. ¿Por qué no le ponemos un clavel y lo llevamos al baile de graduación? ¡Por favor! En ese caso... Me temo que solo hay una solución. La tortura de la reina enfadada. Ya, muy bien, muy bien. Por lo que veo, nadie quiere escuchar la versión de mi historia. Yo sí quiero. Lizy, solo digo que deberíamos escuchar las dos versiones de la historia. Eso no tiene nada de malo. No, no queremos escucharte. Prepárate para pagar por lo que has hecho. ¡Malvado! ¡Toma esto! ¡Ay, que es almado! ¡Nos las vas a pagar! ¡Listo! ¿Dónde está mi novio? ¡Toma esto! ¡No es esto! ¡Y esto otro! ¡Ya, basta! Y ahora las encerraré en mi cuarto y nunca podrán salir. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Creo que deberíamos llamar a los superhéroes. Ah, sí, claro, tienes razón. Veamos quiénes fueron los ganadores. Y los resultados de las votaciones son... Super Hero Girls 12 votos. Ladybug y Cat Noir 13 votos. Ok, entonces llamamos a Ladybug y a Cat Noir. ¡Yupi! Pues Alia, la verdad es que me agradó mucho Titi. Sí, es súper agradable. Y yo la adoré. ¡Oh, Alia! ¡Espera, tengo que revisar este mensaje! Es súper importante. Eh, pero... ¿A dónde vas? Pero, papá, ¿por qué eres así? Siempre quieres tenerme aquí encerrado. Yo tengo derecho a ser libre y tener amigos. No, Adrian. El mundo está lleno de peligros. Y quiero protegerte. Oh, luego seguiremos hablando, papá. Tengo que atender. Es importante. Sí, es él. Él fue el que secuestró a Darren Charmy. Sí, pero él no ha sido akumatizado. Entonces, es pan comido. ¡Hey! ¿Ustedes de qué circo salieron? ¿Creen que pueden derrotarme, chiquillos? Ahora verás de lo que es capaz un gato enojado. ¡Catatrisco! ¡Oh! ¡Eso dolió! ¡Hey! ¡Hey! ¡Esperen! ¡No le hagan daño! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Quiénes son ustedes? Somos los conductores del programa Conoce a la Estrella. Y Emmett es un actor. Todo fue una broma que le hicimos a Darren Charmy. Y a Rosabella y a Apple. Y pudimos comprobar que realmente Darren ama a Rosabella. Y que es capaz de darlo todo por sus amigos. Sí, todo fue una broma. La señorita Lizzie Hurst colaboró con nosotros en el show. ¿Qué? ¿Todo fue una broma? Bueno, pues estuvo bastante real. La broma. Realmente creí que estaba en peligro. Bueno, eso significa que no necesitan superhéroes. Así que nos vamos. Sí. Un placer haber ayudado. O al menos, eso creo. ¡Hasta la próxima! Entonces, todo. Hasta los días en el hotel. ¿Fueron una broma? Ah, bueno Apple. Realmente, era parte del guión que nos conociéramos. Pero las cosas que te dije y lo que vivimos esos días fueron reales. En serio, me encantas. Creo que eres una chica genial y me gustaría mucho que me dieras una segunda oportunidad. ¿Qué tal? Si empezamos desde cero, ¿te gustaría salir conmigo en otra ocasión? Y esta vez, de verdad. Jejeje. ¡Sí, claro! Jejeje. ¡Oh, amor! ¡Qué bueno que estás bien! ¿Estaba tan asustada? Ni siquiera puedo pensar en perderte. Si eso pasara, creo que me moriría. Tranquila, mi princesa. No te preocupes. Todo ya pasó. Nunca más vamos a estar separados. Te amo. Bueno, al menos todo esto sirvió para fortalecer nuestro amor, ¿no? Sí. Y ahora sé que solo hay una persona en este mundo con la que quiero estar por siempre y para siempre. Y esa eres tú, mi reina.